Bien, ya ha sido capturada una mujer, y este caso es francamente de espanto, una mujer, me parece increíble, hasta me cuesta decirlo, una mujer que abusaba de su menor hijo con la complicidad de su esposo. Él ya había sido detenido hace unas semanas atrás al ser acusado de pertenecer a una red de pornografía infantil. Estos dos miserables, porque no tienen otro término, estos dos miserables están siendo procesados ahora e investigados para SIDAR con los demás miembros de esta abominable organización. Patricia Huaraz con el informe. Escalofriantes imágenes, videos creados por una mente enferma, material de menores de edad que eran compartidos a través de redes sociales, por esta mujer que le enviaba filmaciones a su pareja para que luego este las comercializara. Un terrible caso que salió a la luz esta semana, justo con la detención de María del Carmen Anco, una mujer de 51 años acusada de pornografía infantil y abuso sexual en agravio de su hijo de 8 años. Es así de que se gestiona la detención preliminar de esta persona y se ejecuta el allanamiento de su inmueble, rescatando al menor de edad. Las paredes de esta vivienda, ubicada en la ciudad de Arequipa, son las que ocultaban la barbarie de unos padres y el silencio de un menor de edad que era violentado hace más de dos años. Ya en la cena y en el mijito lo mismo se va a entregar. De acuerdo a la modalidad empleada, no solamente ellos utilizan códigos de identificación, sino también están conectados en las redes sociales. En oportunidades se utilizan la Darnet o la DizWeb a fin de comercializar este tipo de material de pornografía. Pero no se deje engañar por su inocente apariencia, pues detrás de la imagen de madre abnegada y preocupada por velar de su pequeño se encontraba un alma desalmada, pues esta era tan solo la fachada para ocultar sus atrocidades. Los familiares y vecinos de María del Carmen señalaron que nunca sospecharon lo que ocurría dentro de esta quinta. Durante el registro domiciliario, se incautaron una serie de celulares, laptop y así mismo CPU, en los cuales, analizados a través del laboratorio de evidencia digital, se logró obtener no solamente tomas fotográficas, sino también videos donde se apreciaba de que un menor de edad estaba siendo sometido a este tipo de actividades referidas a pornografía infantil. Todas las personas que llegan a violentar sexualmente a cualquier persona, y en particular a un pequeño, y más aún a su hijo, donde se ha perdido todo límite, definitivamente estamos hablando de alteraciones. Gracias.